... ...un hecho trágico que termina con la vida de un taxista, terminan con reuniones aquí en la Jefatura de Policía. Están participando la cúpula mayor de la Unidad Regional 2, encabezada por el propio titular de la Policía de Rosario, Ángel Amaya, están también los titulares de las secciones que hacen la agrupación Unidades Especiales, a orden público y también al sector de operaciones. Por el gobierno provincial está el subsecretario de Seguridad Comunitaria, Osvaldo La Fatigue, mientras que en representación del Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone. Y entre otros dirigentes de los peones de taxi está el propio titular del Sindicato de Peones de Taxi de Rosario, Horacio Bois, y están representantes delegados de lo que son los dueños de taxi, como Mario Seiki, también un representante de Catiltar de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxi. Lo que nos están anticipando, que uno de los temas que se está evaluando a esta hora, que se está debatiendo, es nuevamente la implementación, una implementación recurrente ante estas circunstancias, lo que son los corredores seguros. Estaría el compromiso ya de la Policía de Rosario, desde esta noche mismo, si es posible, con una implementación definitiva, por lo menos por algún tiempo a partir de mañana, de los denominados corredores seguros que abarcan las avenidas más importantes de la ciudad, con una cobertura de móviles policiales permanentes durante toda la noche. Y por supuesto, la evaluación de distintas y otras medidas que puedan permitir disminuir los hechos delictivos de lo que están resultando víctimas los taxistas. También se está evaluando una presencia policial más importante, más numerosa, mayor, fundamentalmente en horas de la noche, en lo que son las denominadas zonas rojas de la ciudad, que en definitiva han sido escenario de los hechos más lamentables que han sufrido los taxistas en los últimos tiempos. Se espera, por supuesto, por parte de los oferes de taxi, también de los propietarios de estas unidades, con expectativa de lo que pueda surgir de esta reunión, fundamentalmente para que los taxistas puedan volver a tener la tranquilidad que han perdido ya hace varios años y que cada vez que ocurren hechos lamentables, desgraciados, fatal y trágicos, como este que terminó con la vida de este taxista de 51 años, de Sergio Quinteros, se repiten las reuniones aquí en Jefatura de Policía.